Intensa movilización policiaca provocó la muerte de un hombre que al resistirse a un asalto fue asesinado a balazos en el estacionamiento de una plaza comercial a la altura de la colonia Chepevera en Monterrey. Fuentes indicaron que el hombre de 62 años llegó junto a una mujer al establecimiento cuando presuntamente fue interceptado por ladrones que viajaban en una motocicleta. Para despojarlo de sus pertenencias le habrían disparado en varias ocasiones hasta que la víctima cayó al piso ya sin signos vitales. Confirmaron cuerpos de auxilio que se aproximaron al lugar. Los alrededores del inmueble ubicado en el cruce de la avenida Gonzalitos y Fleteros fue acordonado de inmediato ante el asombro de clientes de una tienda departamental y comensales de un restaurante aledaño a donde sucedieron los hechos. La acompañante del adulto mayor fue entrevistada por agentes ministeriales quienes se desplegaron hacia varios negocios para obtener más pistas del caso. El ahora oxiso fue identificado como Eduardo Andrés Gutiérrez Garza, quien habría forcejeado con los delincuentes para evitar el atraco, más se desconoce si los agresores lograron apoderarse de una suma importante de dinero que de acuerdo a los primeros reportes la víctima retiró de un banco minutos antes de los hechos. Las cámaras de vigilancia con las que cuenta el lugar fueron analizadas por personal de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León para dar con el paradero de los atacantes, quienes huyeron en el vehículo ligero con franjas azules. Horas más tarde, tras un operativo en el centro de la ciudad, la policía encontró una motocicleta relacionada a la situación violenta que se registró durante la tarde del jueves. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario Alexandra Maho.